Música Creo que ha sido una información importante, no solo para los alumnos, sino también para poder capacitar profesores, directores en temas de gestión y cómo poder prepararnos mejor para afrontar, para preparar mejor justamente a los alumnos a los retos que se van a venir en el futuro. Música Indudablemente nos ha ayudado a reflexionar acerca de lo que son nuestros niveles de organización hacia los nuevos estudiantes que van a ingresar de nuestros colegios y los compromisos que pueden tener con la Universidad del Pacífico, que sin duda están enfocados a una transformación de la persona con criterio ético y con una visión de futuro. Música 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 Ha sido una experiencia muy interesante, diferente a las anteriores, que nos sirve mucho a los colegios para darnos cuenta, cómo tenemos que perfilarnos para el 2030 y ese trabajo empieza hoy día y por lo tanto esta experiencia nos ha dado la oportunidad para reflexionar y darnos cuenta de la importancia de lo que es la planificación a largo plazo. Muchas gracias a la Universidad. Música Música Música